¡Suscríbete al canal! No tengo ni idea de cómo es, pero ya estoy triste, sí, estoy triste y os lo quiero decir con total transparencia y sinceridad. Me he spoileado de los tres mobs de Minecraft, ya sé cuáles van a salir porque, bueno, se filtraron, no voy a decir los nombres de los próximos mobs porque, bueno, está claro que van a ser ciertos porque el primero lo ha sido. Pero estoy bastante triste porque uno de ellos tiene muy mala pinta, entonces ya solo con el hecho de que uno no tenga buena pinta ya, no sé, no me convence la situación. Pero bueno, no he visto nada, nada, ¿eh? O sea, solo sé el nombre. Voy a ver con vosotros el vídeo, vais a ver mi impresión, porque no es solo análisis y opinión, vais a ver mi primera reacción y mi impresión sobre el mob. Vamos a ver, porque es que tengo ganas, honestamente. Ya es ese momento del año en el que viene a Minecraft Live, la futura 1.20, los mobs, que si vamos a hablar de ellos, analizarlos, cuál es mejor para Minecraft. Venga, pues, vamos a ver ese primer mob. Vamos a ello, no he visto nada, Sniffer, a ver. Voy a dejar lo del tirón, ¿eh? Huevos nuevos. Madre mía. Tenemos Arqueolus y Update. ¿Va a ser Arqueolus y Update? ¿Qué es esto? ¿Y qué sacan? Guau, es gigantesco ese, ¿eh? No hay nuevas plantas, no es que la comunidad vota por la Sniffer, eso es. Exacto. ¿La Sniffer... ...¿ar greatly romper el mundo en la del mundo de nuevo? Tienes 24 horas para este voto, comenzando a noviembre del 14, en la noche, la Navidad del Pirón. Bueno, 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 bueno. Necesito ir a Minecraft, y lo vamos a ver un par de veces, lo vamos a analizar, lo voy a reducir, pero esto ha sido mi primera reacción. Vamos a Minecraft y os cuento Bueno, tiene toda la pinta de que tenemos Un nuevo huevo Parecido a este Una nueva planta Parecida a esta Y tenemos Un nuevo huevo Parecido a una especie de Crossover entre esto Y esto Más o menos En plan Parece que una tortuga se ha Fusionado con una oveja Y haya salido una oveja tortuga Verde roja Mi opinión es Nuevos bloques siempre es bueno Comparadme esto A la vaca amarilla Que solo tenía una sinergia con las Avejas Entonces al menos ya es mejor que la vaca amarilla De la otra vez, parece que tenemos gameplay Parece que tienes que ir siguiendo La... el mob Y que va a ir rastreando semillas Saldrá una nueva semilla Que podrás plantar Tal vez le puedas dar con Bowmill Y entonces saldrá una planta Antigua, ancestral Arcaica Como queráis llamarla Y... o extinta incluso Pero lo que tiene pinta Es que tenemos un Arqueology Update En remanos O sea, o es Pretty Scary Update O es Arqueology Update A mi me salen con cualquier otra cosa Y me van a romper completamente los esquemas Porque la temática de los vídeos Es Halloweenesca Y... Tiene también el rollo de... Eh... Arqueología Hay un Nautilus Shell En... En la chimenea Del vídeo de ayer Hay ahora Ese rollo de... Un huevo antiguo Y sale una criatura extraña Rollo dinosaurios Rollo... Bueno... Eh... Pues esas plantas Parecían bastante... Viejas Me gusta más este bicho Que la Lai El Glare O el Copper Golem Lo siento si no me expreso muy rápido Pero es que lo acabo de ver hace dos minutos Y estoy aún... Sopesando mi valoración Y viendo un poco Qué es lo que siento con este mob Yo creo que deberíamos asaltar al vídeo Y volver a verlo Y analizarlo con calma Os lo traduzco también Y lo... Lo vamos a analizar en profundidad Y os daré una opinión más formada Permitidme por favor Que lo vuelva a ver Porque... El diseño está ok Me gusta lo de las plantas Me gusta la mecánica Parece que va a ser un mob Como la rana, ¿no? Que es útil Y ya Mmm... Sin más En plan la rana está guay Es divertida A mí me gusta Te da los bloques nuevos Eso es maravilloso Pero no trasciende tanto Como pueda trascender el Warden O algún otro mob de Minecraft Eh... Vamos al vídeo A verlo de nuevo Los huevos secretos Tiene toda la pinta De que van a poner huevos En... Para los tres Para los tres mobs Saldrán de huevos extraños Y va a ser luz de unas ruinas O algo así Tiene toda la pinta De que vas a poder encontrar los huevos Qué pena Que no vayan a meter los tres mobs Que metan tres huevos así Antiguos Me mola la temática De... Prehistoria Puede estar guay Oye, Arnes Pequeña Arnes ¿Has enseñado a los pollos Cómo poner huevos bajo agua? No aún Se me parece ancestral Estos son huevos de Sniffer Sniffer es como Oslisqueador, ¿no? En español Pensaba que estaban extintos Es que es totalmente arqueología, ¿eh? Me gusta el huevo ¿Qué tipo de pollo es este? Dice el... Tenianes Me gusta el huevo Es como un perro tortuga, ¿no? No son pájaros El Sniffer es un mob ancestral Muy antiguo Eran expertos en plantas Les encantan o aman las plantas Encuentran semillas Eh... Olisqueando la tierra De la forma más adorable posible Con todos estos huevos Eh... Apuesto a que podremos Eh... Como... No sé si aumentar O ensalzar o... O mejorar el overworld una vez más O algo así Creo que está mal traducido Podríamos incluso tener nuevas plantas Si la comunidad bota al Sniffer, claro Me gusta que haya grandes Son muy grandes Miren dos bloques de alto, ¿eh? Es muy, muy grande Parece un venosaur Estoy mirando la planta ¿Serán varias plantas o solo una? Mmm... Soy Mojang Y tengo que sacar un mob Tres plantas nuevas Meto Como las luces Tres skins Tres... Tres enredaderas O tres flores O algo así Y ya está Esto es una rana 2.0 Esto es una rana 2.0 Que bueno Lo encuentras en huevos Probablemente lo encuentres en unas ruinas En... Con temática de arqueología Los huevos los tengas que cuidar Salga el bicho El modelo y el diseño del bicho Es bastante original Eso me gusta Es útil Pero... Necesito ver los dos siguientes El tercero no me gusta nada Spoiler Vamos Muy bien lo tenían que hacer Para que me guste Me gusta el nombre del bicho este Hey Chicos Un sniffer por aquí Vamos a tamearlo Me mola Me mola el diseño Y esa es mi opinión Me parece que es La rana 2.0 ¿Os gustan las ranas? Pues va a gustar el sniffer Una mecánica simple Te da unos bloques nuevos Y... Y bueno El diseño está bien Parece un bicho cute Y... Se viene arqueología update Yo estoy un poco In shock De que vayan a hacer la parte 4 Vale pues vamos a... Vamos a hacer un análisis frío Esta ha sido mi opinión Mi opinión es que está bien el diseño Me gustan los colores Me gusta el huevo Me gusta que sea útil Eh... Pienso que es un mob Que aportaría al juego Eh... Pensad que también tenemos El ítem de la semilla nueva O sea que es que mete un montón de cosas Mete el ítem de la semilla Que se transforma en una planta Que tenemos también el huevo Que probablemente lo podemos pillar con shield touch Son muchas cosas que añade este mob solo Eh... Creo que está completo Me gusta que tenga sus dos tamaños Y bueno No nos dan más información Pero yo creo que podemos apostar Por tres plantas en vez de una Y creo que podemos apostar Por incluso a lo mejor Tres tipos de semillas O una semilla randomizada Eso sería una liada Que... Bueno A lo mejor puedes coger El bloque del semilla O sea la planta La puedes coger con shield touch O con shears Algo así Y... La semilla es aleatoria Pero una vez la has crecido Ya puedes tener el bloque en la mano Y ya Pues a lo mejor tienes 64 de este Liana Bueno haría una planta En forma de interrogación Estaría guay Vamos a analizarlo en Minecraft Bueno 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 Pues Tenemos uno de los tres mobs Y yo tengo sensaciones agridulces Porque el tercer mob Me va a decepcionar completamente Así que realmente Todo se va a decir En mi opinión Entre el primer y el segundo mob Al menos para mi Ok Tres plantas nuevas Vamos a analizarlo fríamente ¿Cómo vamos de plantas en Minecraft? Tenemos por aquí bastantes cosas Pero plantas, plantas Vamos a coger solo plantas Esto es una planta Para así decirlo También supongo Estas no las voy a meter Porque son como muy muy locas Son como De otro mundo Yo me tenía Esto, esto, esto Y esto Esto es que parece una planta La verdad Hombre Tenemos Bastantes plantas En Minecraft ¿Necesitamos más? Siempre está bien Meter más Pero La pregunta real es ¿Necesitamos más? Creo Creo Sinceramente Que no necesitamos más No me importa a mí Que metan más plantas Me gusta, eh De hecho me parece muy guay Que metan plantas nuevas Tenemos muchas de agua ¿Qué tenemos por aquí? Estas son todas las plantas Que tenemos Claro, es que he descartado Muchas Y ya estaría Esas son todas las plantas Que tenemos Estas que parece una planta También La voy a dejar Algunos saplings También parecen plantas Pero bueno Este sobre todo Me parece como un arbusto Si queréis Los puedo dejar aquí A un lado Y No estoy poniendo Los bloques enteros ¿Vale? Porque obviamente Pues con esto También se pueden hacer Plantas Pero bueno Estamos hablando De este tipo de bloques Que son como Muy Transparentes En Con una textura En forma de X Tres plantas nuevas Bueno Tres son las que yo Creo que van a sacar Prometer Prometer Han prometido una Y un huevo nuevo Que tenemos ¿Cuántos huevos? En Minecraft Dos Uno que no se puede poner Y otro que si se puede poner Yo creo que el huevo de Rascal Sería grande Yo lo imagino Como un par de calaveras De Wither Skeleton Una encima de otra O algo así En plan hasta aquí Justo hasta aquí De hecho Creo que lo puedo hacer ¿No? El tamaño de la Sé que se puede hacer Un momento Se puede hacer Pero al revés ¿No? Así Sería así Pero al revés De tamaño Más o menos Me lo imagino yo El huevo O sea Invertid esto Giradlo 90 grados Me imagino así El tamaño Del huevo Y luego teníamos Una especie De oveja roja Verde Que bueno Yo no está Ok El diseño está bien Sin más Puede aportar Al juego Bastante Porque se daría Nuevos bloques Nuevos ítems Hay que compararlo Al de mañana El del día 3 Yo creo que es El que Menos Originalidad Menos Trabajo Menos Aporte En valor Al juego Puede dar Que a lo mejor Luego resulta ser Que tiene un montón De mecánicas Y está guapísimo Pero el mob Del día 3 Va a ser bastante triste En respecto a la idea Base Por ejemplo Este mob se siente Único Se siente nuevo Se siente chulo Necesito si o si Tener los otros mobs Podría comparar este A los del año pasado Y os diría Que es mejor Que el Tler Os diría Que es mejor Que el ally Y en cierto modo Es mejor Que el copper golem Pero es que no tiene ninguna utilidad Más que farmearte ítems La distinción es que el Tler El copper golem Y el ally Tenían utilidades Que no eran farmearte ítems Que bueno Resulta que el copper golem Metía un botón De cobre Que eso está guay Este es distinto Este es como que el mob Es como si meten las ovejas Meten las ovejas Y dicen Bueno vamos a meter Que puedas farmear Con unas shears Una Haces así Bueno pues con Con el sniffer Lo que haces es que Lo vas llevando por ahí Y te vas sacando semillas Como la rana Es que es una rana Las ranas que te sacan Las frog lights Que son tres bloques de luz Y bueno Yo solo espero que no cuesten Veinte millones de dólares Los sniffers Pero Pero si Estoy muy dudoso De donde va a ir mi voto Tengo que ver el video De mañana Que Bueno Veremos a ver Que ocurre Yo no estaría triste Si sale este mob Honestamente Creo que no me importaría Que salga el sniffer Así a priori Sin saber nada De los otros Muy buenos Tendrían que ser Para no Para que Me diese radia Yo creo que a lo mejor El de mañana Estaba chulo Y creo que el de pasado mañana Va a ser el peor de todos De los tres mobs Pero bueno Os recuerdo que El año pasado salió el glare No salió el glare Salió el ally Si salió el ally Y finalmente estuvo el copper golem Que no salió el copper golem Así que bueno Pequeno dato curioso Que fue el segundo El que salió más votado La votación este año Se hacen 24 horas Por lo tanto No No está el rollo de twitter Lo vamos a votar Desde el launcher Desde la web Desde el juego Va a ser muy distinta La votación Siento que esta vez Definitivamente No tenemos ningún tipo De De probabilidad De que salga El que nos guste O sea Va a ser como Toda la comunidad La que vote Y va a ser la mayoría De la comunidad La que Elija Y con eso quiero decir Que nosotros Los de este canal Que a lo mejor Tenemos más conocimientos De minecraft Somos jugadores Más experimentados Nosotros somos un nicho Somos una minoría No vamos a seguir representados Por pensar O decidir Que uy El sniffer O el No lo voy a decir Pero bueno Ya lo sé el nombre De mañana Son los que más mecánicamente Aportan al juego Debería de seguir Uno de los dos Da igual Porque si A la mayoría De la comunidad A la chavalada El que le gusta Es el tercero Va a ser el tercero O sea que son 24 horas De votación El año pasado Creo que eran unos minutos O unas horas Así que bueno Eso por ahí Vamos a volver a ver el vídeo Os vuelvo a dar un poco Mi impresión Y mañana probablemente Tengamos El siguiente mob Estoy muy triste Con el tercer mob Creo que no le haré vídeo Al tercer mob Y directamente entraré En el análisis De los tres ¿Vale? Por cierto Lo digo ya Para que Quede claro Lo diré en todos los vídeos Pero lo digo ya Votad El mob Que más os guste Sea objetivamente Porque creéis Que es bueno Para el juego O subjetivamente Porque estáis enamorados Del diseño Pero votad El que más os guste Yo hago estos vídeos Porque disfruto De hacer un análisis Conciso Con la información Que tenemos Intentando ser Lo más objetivo posible Pero Pero votad El que más os guste Al final Estos vídeos Van para la gente Que tiene dudas O que No sabe a cuál votar O que no le importa A cuál votar No va para No busco Cambiar de opinión No busco Que busques al sniffer Pero vamos Que no lo he buscado Ni este año Ni anterior Ni anterior Vota el que te dé la gana ¿Vale? Más allá de eso Haré un análisis Y diré Cuál es el que Aportará más al juego Y cuál debería de salir Para que el juego Se sienta más completo Y sea el más Más positivo Pero eso lo veremos En el análisis definitivo Vamos a ver el vídeo Una vez más El huevo me mola Es bastante grande Es como un bloque Yo es lo que De dicho de tamaño Lo aparenta Los siguientes Van a salir de huevos También eh 100% yo creo Porque si os fijáis The secret eggs Los huevos secretos Ah no No ponéis Secret eggs Yo no creo Que vaya a salir Mañana A lo mejor sí A lo mejor no son Los huevos secretos Y sale otra cosa No sé No me voy a arriesgar A decir Tal vez no salgan De huevos todos Me recuerda A un retnitorrinco Perro con No sé El perro por las orejas Se tiran al suelo O sea Dejan las patas Y Tienen seis patas Es gracioso Me recuerda también Un poco a la strider Un poco En el aspecto De que el strider Es un bicho Bastante original Bueno Pues nada Esto ha sido mi análisis Mi opinión Y mi reacción Eh Justo en En dirección opuesta Porque hemos empezado Con la reacción Luego la opinión Y finalmente con el análisis ¿Qué os parece? ¿Vais a votar al sniffer? Obviamente No votéis aún Sin ver los siguientes dos mobs Mañana probablemente Saquen el siguiente Intentaré hacer el vídeo Lo más rápido posible Y Para que lo tengáis Y podamos crear Una discusión sana Aquí en Mi comunidad Y nada Ya vuelve a ser Esa época del año Os dejo ya también claro Que este año No voy a ser Re-Broadcaster oficial Eh Pero bueno Es posible que haga Una retransmisión En mi survival De chill Y esté ahí Viéndolo Y ya está Como hicimos hace Tres o cuatro años Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos próximamente Compartid el vídeo Dejad vuestro voto positivo Y ¿Qué? ¿Os ha gustado el sniffer? ¿O no? ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias por ver el video.